Oye, te cuento que el presidente salvadoriano Naim Bukele anunció una nueva ofensiva contra el resto de integrantes de las violentas pandillas que siguen operando en el país y que hace unos días asesinaron a un policía. El homicidio ocurrió el 16 de mayo obligando a las autoridades a implementar un cerco militar que dio como resultado la captura de varios pandilleros acusados de su presunta participación en el crimen. El objetivo de la ofensiva es evitar cualquier intento de reagrupación.